Bienvenidos una vez más a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Feliciano Macías de Renta4. Vamos a tratar temas macroeconómicos como la subida de tipo de interés de EEUU y la situación griega. Así también nos dará su visión global del mercado. Tras el acuerdo este alcanzado con Grecia, ¿cómo analizáis desde Renta4 este acuerdo y si en un futuro va a volver a aparecer los problemas en el país heleno? Bueno, nosotros lo valoramos positivamente, pues nadie deseaba la salida de Grecia del euro y el acuerdo este se puede decir que es un acuerdo en toda regla y quizás lo mejor que se podía hacer. No los dos rescates primeros, que fueron un poquito más light, este ya es bastante más grande, lo engloba todo y lo valoramos positivamente. El primer ministro griego, Cipras, pues dice que no cree en el rescate, pero que va a hacer todo lo posible para que el rescate se lleve a cabo y lo valoramos positivamente. Luego ya la cuestión es, como los dos anteriores, ¿qué pasó? Pues que no se tomaron las medidas que se le exigían y por eso fracasaron. Este rescate, para que esté muy atento a todos los compromisos, si se van cumpliendo, pues un rescate de más de 280.000 millones, muy grande, va a ser muy dificultoso, pero vamos a ver si de verdad se hace todo lo que se han comprometido a las autoridades griegas a hacer. El gran problema que tenemos es una administración y una estructura fiscal, pues muy, vamos, deficitaria. Entonces, es muy importante que por una vez se hiciera todo lo que se ha acordado para ver si de verdad, lo que dijo Cipras, que había sido un laboratorio de Europa. Entonces, vamos a ver si por una vez se hace todo para saber si es verdad que el rescate funciona o no. Porque lo malo sería un tercer rescate, que el gobierno y la autoridad de griegas otra vez no hagan nada y que no supiéramos si de verdad funcionan las medidas que se quieren implantar. Y pasando al tema de España, estas perspectivas de crecimiento que tenemos del 3% que ronda en el mercado, ¿crees que se está manifestando en la economía real? Sí, bueno, el FMI pone a la cabeza de la recuperación o del crecimiento, más bien del crecimiento europeo a España. En el caso de España, esa recuperación, venimos pues como otros países de un punto más bajo, también no mal que crezcamos más. Se está creciendo, se prevé que se crezca un 3,20, un 3,2 este año, un 2,6 el año que viene. Yo la verdad, un dato que sí veo, pues el tema de los locales. Creemos que la recuperación sí va a llegar porque se ve, como digo, de que hubo un momento, en el peor momento de la crisis, que no había reactivación, no se veía ese dinamismo que se decía antes y estaba la economía como más parada. Ahora sí se ve más abullición, más el tema de alquiler cometido de los locales. Yo veo también un dato muy significativo, el tránsito, por ejemplo, de camiones. Yo que sí viajo de vez en cuando y antes se veía más difícil, se veía menos movimiento. Y ahora sí se ve, por ejemplo, algunos datos, como digo, aunque sea un poco parece anecdótico, se ve mucho más tráfico de camiones y al fin y al cabo eso es movimiento de la economía. Y si también se ha generado un millón de empleos, otra cosa que el empleo no sea de la misma calidad como se dice que antes, pero un millón de empleos acaba siendo un millón de empleos. Y un millón de empleos son un millón más de personas trabajando, cobrando un sueldo y consumiendo. Y eso, evidentemente, es un síntoma de que está llegando a la economía real. Sí, se nota la verdad. Y luego, pasando ya al tema europeo, ¿crees que las perspectivas de inflación se van a cumplir, las perspectivas de inflación que dio Mario Draghi? Sí. El Banco Central Europeo tiene un mandato de un 2%, es un mandato principal, de que la inflación se anda un 2%. Por encima no es muy bueno, por debajo, como uno se piensa como una persona muy delgada, no es bueno que la inflación esté muy baja porque significa que la economía no está bien. Últimamente eso es lo que tenemos. Tenemos una inflación pues siempre que está quizás más la parte baja que llegando a ese 2%. Se cree, el Banco Central Europeo prevé que la inflación suba. Han salido datos recientes de las expectativas que tienen de crecimiento de la inflación los consumidores alemanes y para el 2020, que no está muy lejos, incluso apuntan un 3%. Quizás este año no se llegue, pero sí que se llegará conforme también la recuperación económica en países que han estado peor, como España, incluso el caso de Grecia. Si todo va evolucionando, sí que se puede cumplir esa perspectiva de inflación y de crecimiento. Vale. Y ahora, pasando al tema ya de bolsa, ¿qué perspectivas tenéis para la bolsa española a finales de este 2015? Pues el año empezó siendo uno de los principios de curso mejores de la historia, si no el mejor, hasta mediados de abril, cuando aparecieron, como siempre, la bolsa, si no hay ningún problema, tiende a subir, pues empezaron a aparecer problemas de Grecia o otra serie de problemas y ahora se ha ampliado un poco el tema. Ahora que se ha solicitado algún problema, como ha sido el caso griego, hemos visto que el mercado se ha recuperado en ocho días, entonces ahora estamos en manos de lo de siempre. Aunque haya otras incertidumbre, como el tipo de interés de Estados Unidos o la reciente crisis china, el tema es que si el mercado no tiene problema, de lo que principalmente depende son de las empresas cotizadas y las empresas cotizadas se prevén que los resultados sean buenos. Recientemente hemos tenido el caso de Google hace unos días y entonces, conforme en todo el verano veamos de qué los resultados empresariales acompañan, nosotros queremos que el mercado en el verano se compartiera de manera positiva y dependerá de eso, exclusivamente de los resultados empresariales. ¿Y en renta fija crees que hay valor, sigue habiendo valor en los bonos soberanos o se está creando con este QE una burbuja en el mercado de bonos? Sí, el Banco Internacional de Pagos apuntaba exactamente eso, de que unos tipos de interés tan bajos y durante tanto tiempo, esas dos magnitudes, más las que tú me comentas, de tanta QE, tanta inyección de dinero, pues genera la verdad, y durante tanto tiempo como apuntado, no solo burbuja en una pata, que puede ser la renta fija, renta variable, sino en todo, hasta en los inmuebles, como ha pasado en otros mercados como el chino. Entonces, sí que tanto dinero, pues está creando una burbuja y quizá más en el tema, sobre todo, de la renta fija. Y hay tres grupos, se puede decir, de renta fija. Está la renta fija gubernamental, la corporativa y la de alto rendimiento. Y en este caso, motivada quizá por la crisis griega, la que más ha sufrido la de los gobiernos. Vemos valor, pero sí que habría que tener mucho cuidado porque ciertas burbujas, hay una burbuja ya no solo de precios, sino de liquidez. También me queda hasta muy líquido y una vez que haya retirada de inyecciones de dinero, no solo puede bajar de precios, sino que el mercado va a tener mucha menos liquidez para tanto tránsito de operaciones. Entonces, prudencia hasta ahora con la renta fija. Entonces, pasando ya al tema de China, este crash bursátil que se ha vivido en China, ¿crees que es algo puntual o es algo estructural de mayor envergadura? Yo quiero ni estructural o cultural, es normal. El julio del año pasado, 2014, pues el mercado índice, por ejemplo, el principal de referencia al Shanghái estaba en 2.000 puntos. Pues ahora ha llegado ahora, recientemente había llegado a 5.000, es decir, que había subido un 150% con estas caídas, que llevamos por cierto 30 días y no se decía nada, el mercado ha caído a 3.500, es decir, que lo que ha hecho prácticamente es bajar la mitad. De subir un 150% se ha quedado una subida de un 75%, con lo cual simplemente ha corregido de una manera proporcional. Ha caído de una manera muy limpia, ahora está repuntando y, como todo, no va a haber estabilidad. Ahora habrá un tiempo de subida y bajada hasta que un poquito encuentre su camino y encuentre su sitio. El Gobierno lo que se dice, la estabilidad esta puede ser un poco temporal porque los principales van cometidos 200.000 millones, que son principalmente dinero del Estado. Entonces, muchas veces mejor que se regule solo el mercado antes que con dinero del Estado. Entonces, la caída, la verdad, ni estructural ni coyuntural ha sido la ley del mercado de siempre. Ha subido un 150% y exactamente ha caído un 75% a la mitad y seguirá su rumbo y habrá varias turbulencias más. Y, por último, ya la pregunta de obligado cumplimiento. ¿Se prevé para este año ya por fin una subida de tipo de interés en Estados Unidos? ¿Para septiembre, diciembre, ambos? El tema es cuando entró Alan Crispán, hace ya en el año 87, nada más entrar se encontró con el famoso crack del 87. Desde entonces, todos los responsables de la FED tienen mucho cuidado con la subida de tipo y cualquier cosa que pueda distorsionar el mercado. Ya lo hizo Bernanke y lo está cambiando a la actual presidenta. Ya ha apuntado de que este año va a haber subida, pero siempre lo va haciendo de una manera muy suave, siempre apunta que cuando llegue su momento y sí que ha dicho que este año va a haber subida. ¿Será en septiembre, será en diciembre? Pues todo depende, como ya ha dicho, de cómo vaya el mercado laboral. Ha bajado del 10% el paro al 5,3% y va todo muy bien. Y como va todo muy bien, yo creo que en esta ocasión va a ser quizás más pronto que tarde. Y entonces yo apuntaría quizás que para septiembre. Felicidades, Macías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí el Madrid Direct de hoy. Soy Emilio Lapeira para DukascopyTV. ¡Suscríbete al canal!